Hemos tenido una extensa reunión de trabajo, una intensa, yo diría más que extensa, intensa reunión de trabajo con la empresa. La instrucción primera que tenemos del ministro es abocarnos rápidamente a la solución de los problemas de la gente. Esto no quiere decir para nada que si la empresa no ha hecho las cosas en tiempo y forma le cabrán las multas y sanciones que le correspondan, obviamente. Pero nuestra cabeza hoy está puesta en solucionar de manera inmediata los problemas de la gente. Hicimos este trabajo con la empresa Edenor para que siga, en base a las necesidades que tiene el municipio y en base al cronograma marcado también por el municipio, la reposición del servicio y que obviamente vuelque más gente para que las líneas de baja, sobre todo, sean respuestas en forma inmediata. Y a través de eso también se puede, una vez que están puestas las líneas de baja, también hasta que se arregle otros problemas que puede haber de media tensión con grupos electrógenos, pero bueno, ya con la luz en las casas. Hemos hecho un repaso esta mañana por Berazategui, por Loma de Zamora, por Florencio Varela, por Quilmes. Hemos hecho un repaso ayer y hoy a la mañana por Ituzangó, por La Matanza, por Moreno, por General Rodríguez. Bueno, hoy estamos en Marlos, estuvimos hablando todo el fin de semana en forma permanente con el intendente. Aproximadamente el número que me están pasando de puntos suministros son 14.400, 14.500. Pero, como te decía, hay distintas zonas, como en el municipio de Merlos, donde hay que encarar en forma inmediata esta reposición. Ustedes vieron las consecuencias de este temporal, de este tornado, digamos, fueron devastadoras. Vieron los árboles en el piso, vieron las chapas voladas, vieron casas que lamentablemente el temporal o el viento las arrancó de cuajo. Entonces hay que solucionar el problema de la gente, el problema de no solamente despejar la calle, no solamente el problema de luz, sino también después el tema de la vivienda. Con la gente de Denor, puedo decirles que vino el presidente de la empresa y los responsables, directores y responsables de las áreas de infraestructura. Ha sido una reunión muy importante. Se les planteó muy claramente cómo son las cuestiones, las necesidades del pueblo de Merlos. Espero que hayan comprendido, creo que sí, vamos a tener un monitoreo permanente sobre eso. En cuanto a la empresa telefónica, nos ha proporcionado la empresa en las reuniones soluciones para nuestros vecinos. A todo vecino, y aprovecho ya para decirlo, a todo vecino cuya línea fija no funcione, la empresa le va a proveer un chip para que, colocado ese chip en un celular, pueda operar desde el celular con la tarifa de la línea fija. Lo que nosotros le decimos es que tienen que resolver el problema fundamental que es la gente que no tiene luz en este momento y cuyas redes están destruidas. Agradecer mucho a la Presidenta de la Nación, que nos ha apoyado permanentemente, a Cristina, y es la que conduce este proceso de defensa de la gente frente a la tragedia del tornado.